Hola ¿Cómo estás? Mi nombre es Omar Me dicen Pipi Y tengo un canal de Youtube Sí, ese que ves ahí soy yo Vengo andando en mi moto La Pipina Una Suzuki GN 2007 Que se la banca a todas Mirá como paso sin mirar a la cámara Qué crack, por favor Te invito a que te suscribas a mi canal Donde te muestro mi forma de ver el mundo Que no es mejor Ni peor que la de nadie Pero es mía Te invito a un canal donde Nos vamos a reír, donde nos vamos a emocionar Pero sobre todo donde nos tomamos las cosas muy en sed Pero a la puta madre Como te decía Este es un canal donde compartimos pasiones La de viajar La de dar una mano ¿Por qué? Porque somos viajeros Quizás en moto, quizás en auto A dedo Pero viajeros al fin Somos gente que nos gusta conocer Que no nos quedamos encerrados Que tenemos el alma libre O por lo menos La intentamos liberar Bienvenida o bienvenido A mi canal Pipino Blog Un lugar donde también nos gustan los carteles Y ahí hay uno Y nos encanta A todos nos gustan los carteles A todos nos gustan los carteles